Capítulo 4, Santiago, y nos dice así la Escritura. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. Entonces, leyendo y estudiando la Carta de Santiago, nos damos cuenta que hay una cosa que le caracteriza, entre otros, y es que tiene la costumbre de mencionar de manera muy breve algo que después va a tocar con más profundidad. Ese es precisamente el caso de este pasaje que acabamos de leer en cuanto a lo que es su énfasis en cuanto a su mensaje. De hecho, al final del capítulo 1, Él había mencionado muy brevemente el tema que ahora está tocando. Versículo 27 del capítulo 1, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. Guardarse de mancharse con el mundo. Ahora es cuando el apóstol va a penetrar, va a desarrollar más este tema que habían aludido antes. Lo que es sorprendente para nosotros es encontrar precisamente la situación que Santiago está tratando aquí. Una situación bien grave, sorprendente digo, porque esto ocurrió muy poco después de lo que leemos en el capítulo 2 del libro de los hitos de los apóstoles. En otras palabras, ocurrió muy pronto después del día de Pentecostés. Se cree que Santiago es una de las primeras escritas del Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando de un periodo de unos 10, máximo 15 años, después de aquellos vivimientos que la iglesia había conocido allí en Jerusalén. Y en tan poco tiempo, vemos como el mundo del cual ellos habían sido llamados y apartados, el mundo ya había entrado tanto en sus vidas, en sus hogares y evidentemente también en sus congregaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que eso podía haber ocurrido tan rápidamente, tan pronto después de aquellas bendiciones tan notables que tenemos en el libro de los hitos de los apóstoles? Pues yo diría, hermanos, si la carta de Santiago no tuviese otra importancia, lo tiene precisamente por lo que nos enseña sobre este tema, sobre este aviso con respecto al peligro que siempre hay para la iglesia del Señor. Este peligro, como llamamos la atención en el último estudio, está identificado en el versículo 4, con esa frase, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Este peligro, que evidentemente estaba amenazando el testimonio del Evangelio en aquel entonces, sigue a lo largo de los siglos siendo una tremenda amenaza para la iglesia del Señor Jesucristo, y no menos en estos días, en estos tiempos en que estamos viviendo en la actualidad. Os recuerdo que el tema principal de este capítulo es la consagración del carácter del creyente, y nunca mejor enfocado sobre todo en estas circunstancias en que Santiago está escribiendo. Y debe ser nuestra oración que el Espíritu Santo no solo nos enseñe acerca de esto, sino que Él lleve esas verdades para firmarlas en nuestros corazones, para que nosotros seamos guardados de este terrible peligro. Empezamos nuestro estudio de este pasaje considerando la identificación de este enemigo de Dios. Tomamos el tiempo para enfocar las palabras claves, las frases que el apóstol está utilizando aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que ya hemos identificado bien claro lo que es este enemigo del mundo con respecto a la iglesia del Señor. En esta mañana, confiando también en que el Señor nos va a ayudar, vamos a considerar la manifestación de este enemigo de Dios. Y está resumido en esta simple frase, la amistad del mundo. La amistad del mundo. Según estos seis versículos que acabamos de leer, esta enemistad se manifiesta de tres maneras concretas en este pasaje. En primer lugar, se manifiesta este enemigo por el conflicto que causa con otros. El conflicto que puede haber en el exterior. Esto es precisamente lo que está destacado en el lenguaje del primer versículo. Y para enfatizarlo, el apóstol no simple hace una afirmación, sino lo presenta en forma de una interrogación de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Recordad, hermanos, que aquí el apóstol, hablando de guerras y de pleitos, no está hablando con el mundo. Si él estuviese hablando del mundo, lo entenderíamos perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué otras cosas podemos esperar del mundo? El mundo que está en amistad contra Dios. Pues por el hecho de que está en amistad contra Dios, también esta misma enemistad se produce, se manifiesta entre ellos. Y lo vemos continuamente, y lo estamos viendo en estos días, en estos conflictos que hay en los diferentes lugares del mundo. Pero Santiago no está hablando del mundo. Santiago está hablando de aquellos que, por la gracia del Señor, habían sido llamados del mundo y apartados del mundo para gozar en la salvación de Jehová. Así que esto es realmente terrible cuando lo consideramos. Y es por esto que el apóstol aquí está usando estas palabras, este lenguaje tan fuerte, porque es un lenguaje fuertísimo. Fijaos, por ejemplo, en el versículo 2, en esos verbos que él usa. Que él usa. Codiciáis. Está hablando con creyentes. Con aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Codiciáis. Matáis. Combatís. Lucháis. La razón por estos conflictos es porque en la membresía de estas congregaciones que Santiago está escribiendo, hay realmente dos clases de personas. Por un lado, hay personas que están profundamente enamorados con el mundo, dentro de la membresía de la iglesia, profesando fe en el Señor Jesucristo, pero sus corazones en realidad están enamorados, profundamente enamorados con el mundo. Y al mismo tiempo, hay aquellos cuyos corazones están enamorados del Señor por su gracia en sus vidas. Y la Biblia deja claro una cosa, que cuando están esas dos clases de personas juntos, nunca puede haber armonía, nunca puede haber paz. Siempre va a haber conflicto. No por causa del creyente, el verdadero creyente, sino por causa de aquel que profesa ser creyente y no lo es. Allí siempre va a venir el conflicto. Allí siempre va a sugerir esta clase de combate, de guerras y de pleitos. Todo esto, hermanos, identifica un grave problema, sobre todo entre el liderazgo de aquellas iglesias. En el Nuevo Testamento sabemos que la iglesia está gobernada por ancianos de dos clases, docentes y gobernantes. Y juntos la responsabilidad de esas personas es pues gobernar, es dirigir, es guiar bajo la dirección del Espíritu Santo, en su palabra, de dar dirección a la iglesia, cuidar el rebaño del Señor. Y el hecho de que existen esas dos clases de personas, y abiertamente se ve, porque aquí Santiago está hablando del fruto de ello, vemos de que estos ancianos, estos líderes en la iglesia, habían fallado gravemente en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su deber. El apóstol Pablo nos recuerda lo que es el deber de estos líderes, en Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11, escribiendo aquí a este siervo del Señor a Tito, le dice, el hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. Eso era la responsabilidad de estos ancianos, de estos líderes, de actuar, de aplicar la enseñanza de la palabra del Señor, de utilizar la autoridad que el Señor les había dado, pues con respecto a la pureza del testimonio del Evangelio en sus congregaciones. Y el hecho es que si estos ancianos hubieran actuado conforme, no solo a este, sino a otras enseñanzas del Nuevo Testamento, Santiago ahora no tendría que emplear este lenguaje tan fuerte como está usando en este caso. Por otro lado, qué triste, qué triste es el conflicto entre aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Y no solo que profesan fe en el Señor Jesucristo, sino porque todo lo que profesan fe, también afirman que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Qué triste entonces que personas que están profesando una fe así, están viviendo con esta clase de frutos, guerras y pleitos. Desgraciadamente, estos conflictos siguen existiendo. no solo en el mundo, sino incluso dentro de la Iglesia del Señor. Con demasiada frecuencia lo vemos por los conflictos que creyentes profesantes tienen, a veces, en el matrimonio. Es un hecho llamativo que nos están diciendo de que el divorcio entre creyentes está aumentando igualmente que en el mundo. Conflictos que a veces que hay entre padres e hijos, hijos y padres. Conflictos en familias. Familias que profesan fe en el Señor Jesucristo. Conflictos en el trabajo, producido a veces por los que están profesando fe en el Señor Jesucristo. Todo esto resulta en un malísimo testimonio al mundo. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia para el mundo? En resumidas cuentas, es muy simple. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En otras palabras, el Evangelio tiene el poder para transformar pecadores en santos de Dios. en convertirles en nuevas criaturas. Pero si el mundo está contemplando iglesias que producen esta clase de conflictos, esta clase de testimonio, con razón ellos pueden indicarles o señalarles con el día de decir, bueno, ¿qué sentido tiene este mensaje vuestro? ¿Qué sentido tiene venir a nosotros predicándonos de un poder de Dios para cambiarnos a nosotros cuando entre vosotros existen este mismo conflicto? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio en vosotros? Para usar una frase de Santiago en el capítulo 3, 10, podemos decir, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Por otro lado, el conflicto, el enemigo no solo se manifiesta por el conflicto en lo exterior, el conflicto con otros, sino también por el conflicto dentro de sí mismo. Mientras la primera pregunta aquí en el versículo 1 identifica el conflicto como cosa externa hacia otros. En la segunda pregunta tenemos la identificación de la verdadera fuente de este conflicto. El Santiago había preguntado, ¿de dónde vienen las guerras y los clínicos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Las cuales combaten en vuestros miembros? En otras palabras, lo que causan todos los conflictos que hay en el mundo viene y tiene su raíz en el corazón humano. Concretamente, empujado por las pasiones del corazón, controlado por el picante, en el corazón donde el Espíritu Santo no es el Señor. La palabra traducida aquí pasiones es en el griego hedoní. Y menciona esto porque es curioso, porque viene de la misma raíz de otra palabra que también hemos oído hablar, el hedonísmo. ¿Qué es el hedonísmo? Bueno, uno de los diccionarios que tengo nos da esta definición. Define el hedonísmo como la doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. La doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. Cuando nosotros contemplamos el mundo que nos rodea, esto es precisamente lo que estamos viendo, lo que hay, lo que está motivando, lo que está gobernando los corazones del mundo. Es interesante notar que en parte este hedonísmo fue parte del propósito del Señor en el mismo Edén. Cuando Dios crió al hombre, le crió en su semejanza y en su imagen con el fin que glorificando a su creador él disfrutara, él tuviese placer en la vida glorificando a Dios. Nuestro catecismo lo resume contestando a la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar, tener placer con él para siempre. Pero ¿qué ocurre? Que cuando entró el pecado no sólo se reversa el orden, es que el mundo y el corazón del hombre ya tiene borrado por completo el concepto de la gloria de Dios. No hay lugar para Dios dice la Escritura el hombre no quiere tener a Dios en ninguno de sus pensamientos. Todo hombre por naturaleza en ese sentido es ateo pero el hombre sí ahora habiendo olvidado a Dios ahora ha convertido el placer en lo que es el fin principal el fin principal de su vida. Un comentarista que leí sobre este hace la siguiente observación dice Gedone expresa los anhelos y compasión del amor egocéntrico el amor egocéntrico hermanos no nos sorprende cuando vemos en nuestro alrededor lo que está ocurriendo cuando entendemos que eso es la clase de corazón que el hombre por naturaleza tiene porque el ser humano en su estado de pecado es esclavo a sus deseos esclavo a sus deseos cuando el hombre fue creado en la imagen de Dios todos sus deseos iban hacia Dios buscando la gloria de Dios por encima de todas las cosas pero en el momento que el hombre rebeló contra Dios todo ese cambio Dios ya no existe para él y todo lo que es ahora da satisfacción a sus propios placeres por eso hermanos como vemos aquí en el caso de que Santiago está tratando estos deseos son incontrolables no hay forma de controlar estos corazones gobernados de esta manera no se puede controlar no hay un maestro tan cruel como las pasiones de un corazón no regenerado cuántos ejemplos tenemos de esto en nuestro mundo en la actualidad y como también la misma escritura miramos y está saliendo todos los días en las noticias la preocupación que es la expresión a esas pasiones carnales del corazón del hombre el problema que hay con respecto a las drogas el problema con respecto al alcoholismo el problema con respecto al robo el problema todos estos son expresiones de un corazón que está fuera de control dando expresiones a estos deseos a estas pasiones que tiene de dentro vaya ejemplo que tenemos de esto en el capítulo uno de romanos romanos uno está tratando precisamente la consecuencia el resultado del hombre en su pecado en su rebeldía contra dios y lo tenemos al final del capítulo uno de romanos romanos capítulo uno versículo veintiséis sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío la lista sigue versículo veintinueve estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenas de envidia homicidios contiendas engaños y mal malignidades murmuradores detectores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia eso es la última expresión de ese corazón de esas pasiones de un corazón que no es regenerado y fijaos en el resultado versículo veintiocho y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen el corazón no regenerado impulsado por sus pasiones puede puede expresarse de todas estas maneras que hemos leído aquí en ese versículo cosas curiosamente que caracteriza tanto nuestro mundo de la actualidad ahora bien describiendo lo que caracteriza caracterizaba estas iglesias Santiago sigue en el versículo 2 dice codiciáis y no tenéis de nuevo recuerdo de que no está hablando del mundo está hablando de aquellos que formaban parte de la membresía de esas iglesias que profesaban fe en el Señor Jesucristo así es el corazón ligado al mundo precisamente porque su gratificación es frustrada es impedida luego dice matáis y ardáis en envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis así es la experiencia así es la vida del corazón dejado a expresarse libremente expresar libremente sus deseos esa es la misma condición que el apóstol Juan está resumiendo ahí en su primera epístola capítulo 2 versículo 16 dice todo lo que hay en el mundo está no hablando del mundo natural igual que Santiago está hablando de este mundo que está en rebeldía contra Dios dice todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y es y es precisamente por esto que Juan a continuación y de acuerdo a lo que está implicado aquí en toda esa exhortación de Santiago da esta exhortación a sus lectores no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él estos deseos que Santiago describe aquí no solo son incontrolables sino que también son insaciables dice no tenéis lo que deseáis buscando siempre buscando nunca encuentro satisfacción va saltando de una cosa a otra continuamente buscando pero nunca dando satisfacción a sus deseos ese es el mensaje que Santiago está subrayando aquí a estas personas a muchas de estas personas no a todos pero a muchas de ellos y en cierto sentido es el mensaje que resume todo el contenido del libro de Eclesiastes el libro de Eclesiastes como sabéis fue escrito por Salomón aquel gran rey de Israel hijo de David Salomón empezó su reinado de manera muy prometedor buscando y clamando a Dios buscando sabiduría de parte del Señor pero que vemos que después amando el mundo amando las cosas del mundo el corazón de Salomón se enfrió y se apartó del Señor y esto es lo que está enfocado Eclesiastes en esta parte de su vida él está buscando buscando satisfacción algo que va a dar sentido a su vida él prueba todo no hay nada que no prueba desde un extremo a otro él va probando y pasa años buscando y lo curioso es que en unos segundos en una sola frase él resume lo que ha sido todos estos años de búsqueda años buscando pero en unos segundos resume el resultado vanidad de vanidades dice el predicador todo es vanidad cuántas personas hay en nuestro mundo que han llegado a esta desesperación habiendo estado buscando por todos lados algo para llenar este hueco para dar satisfacción a su alma y hermanos cuando nosotros pensamos aquellos años antes de conocer la gracia de Dios en nuestras vidas en realidad nuestra vida era así yo recuerdo y seguramente tú también aquellos años cuando ibas también buscando y muchas veces frustrado y a veces pensando ya lo he logrado ya he encontrado algo que por fin me está dando una cierta satisfacción y dentro de unas semanas otra vez estamos en lo mismo y así pasamos las vidas vanidad de vanidad aquellos años hasta aquel día cuando por la gracia del Señor el Señor mismo entró en nuestras vidas y que cambió satisfacción por fin en nuestro Redentor el Señor Jesucristo lo único que puede dar satisfacción al corazón humano es el Señor este fue este fue el mensaje del Señor por Israel en aquellos años de rebeldía a través de su profeta Jeremías dice mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua por mucho que ellos buscaban agua para dar satisfacción no había manera que estaban echando esto en cisternas rotas así es la vida del ser humano fuera del Señor Jesucristo nos viene a la mente aquella conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con aquella mujer samaritana allí en en un pozo esa mujer evidentemente por el contexto estaba también muy frustrada en su vida ella llevaba una vida buscando de todas maneras y por todos lados dar satisfacción dar sentido a su vida y por mucho que buscaba no podía encontrarlo y aquel día en la providencia de Dios se encontró cara a cara con el Redentor y hablando con esta mujer samaritana el Señor le dijo cualquiera que bebiera de esta agua esta agua que ella estaba buscando en toda su vida volverá a tener sed ella podría haber dicho tienes razón Señor yo lo puedo confirmar más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna este es el mensaje para ti en esta mañana si tú estás aquí sin Cristo en tu vida tú también que vienes durante mucho tiempo buscando satisfacción bueno de acuerdo algunas veces piensa que lo logras pero en el fondo sabes perfectamente que no puede ser así ojalá que tu respuesta entonces en esta mañana al Señor sea la misma respuesta de aquella mujer cuando ella escuchó aquel mensaje de donde ella podía beber y nunca más tener sed ella y que eso sea también tu respuesta Señor dame esa agua dame esa agua para que no tengo yo sed finalmente el enemigo en este pasaje que estamos considerando se manifiesta también por otro conflicto ya hemos visto un conflicto que es exterior que va hacia otros un conflicto que es interior dentro de uno mismo y ahora el conflicto que tiene con Dios de todas las clases de conflicto sin duda alguna esto no solo es la más grave es la más peligrosa que criatura o que cosa levantarse una criatura en contra del creador que locura más absurda y sin embargo es exactamente lo que hace toda persona quizás como tú que rechaza la invitación del evangelio el evangelio que te llama al arrepentimiento y a fiel el señor jesucristo y tú llevas todo ese tiempo escuchándolo sabiendo que eso es lo que hay que hacer eso es el paso que hay que dar pero sigue resistiendo en realidad lo que estás haciendo estás en conflicto en guerra contra tu Dios contra tu creador Santiago con mucho detalle destaco aquí esta locura la locura de este conflicto contra Dios porque muestra que se trata de una hostilidad contra la persona de Dios dice el versículo 4 oh almas adulteras oh almas adulteras esta frase sin duda comunicó un mensaje muy claro a esos lectores de Santiago porque digo muy claro porque esos lectores en la mayoría de ellos son judíos personas que tenían un buen conocimiento de las escrituras del antiguo testamento y sin duda esta pequeña frase almas adulteras le recordaría del mensaje del profeta o sea o sea en su libro como hemos leído ya ahora un capítulo Israel el pueblo del pacto es presentado representado como la esposa infiel del señor por el pacto que el señor había hecho con ellos Israel estaba casado con el señor no obstante cometió adulterio espiritual fueron infieles a su esposo fueron infieles al señor porque se fueron a amar a otros a otros hombres es decir a otros dioses dioses espirituales Santiago está seguramente pensando en el mensaje general de Oseas usa el mismo mensaje para describir estas personas que habiendo profesado fe en el dios del pacto después le dejaron para amar al mundo el mensaje del señor para ellos no podría ser más claro es lo que Santiago está subrayando aquí y es esto entre el mundo y el señor no hay alianza alguna no hay ninguna no puede haber ninguna relación versículo 4 no sabéis no sabéis sois ignorantes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios subraya la palabra querer cualquiera que quiera ser amigo del mundo este querer describe la determinación deliberada de la voluntad la voluntad está decidida la decisión está tomada hay una determinación de seguir con el mundo pues bien que sepa el que decida así que como dice aquí Santiago se constituye enemigo de Dios pensad en esto constituirse uno enemigo de Dios en otra palabra se mete en una batalla en que va a perder que es imposible ganar porque es imposible luchar contra el Dios soberano todopoderoso y ganar eso es el testimonio de toda la palabra del Señor que locura más grande Robert Johnson en su comentario lo resume de esta manera dice constituirse enemigo de Dios es quedarse en el estado de la muerte espiritual creciendo diariamente para hacerse cada vez más digno de la muerte eterna constituirse enemigo de Dios es quedarse en el estado de la muerte espiritual creciendo diariamente para hacerse cada vez más digno de la muerte eterna hay alguien entre nosotros escuchándonos en esta mañana que está en este camino que está andando conforme este deseo de su corazón que considere entonces y que considere bien el final de esta locura al mismo tiempo se trata de una hostilidad contra la palabra de Dios contra la revelación de Dios versículo 5 o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente hay bastante dificultad con respecto al sentido de estas palabras de hecho pues se ve esta dificultad entre muchos documentaristas y parece ser que el problema está en la cita porque parece ser aquí que Santiago dice pensáis que la escritura dice en vano y luego está citando lo que ocurre que en toda la Biblia no se encuentran esas palabras citadas en ningún lugar y entonces pues ahí es donde está la dificultad consultando muchos de sus comentarios me inclino me inclino lógicamente pues a la conclusión de Calvino y otros que están también con él porque él y otros afirman de que en vez de pensar que aquí Santiago está citando un solo versículo una sola frase de alguna parte de la escritura en realidad lo que está haciendo está citando lo que es el espíritu de toda la escritura el espíritu santo hablando en toda la escritura y luego Calvino dice yo entiendo que el espíritu aquí es el espíritu santo dice eso porque hay otros que dicen que no es el espíritu santo sino el espíritu del hombre dice yo entiendo que el espíritu aquí es el espíritu santo y leo la frase en forma de interrogación porque el propósito del escritor es mostrar que esas personas no son gobernadas por el espíritu de Dios ya que muestran que son gobernados por la envidia el espíritu santo dice Calvino dirige de manera muy contrario a lo que evidencian esas personas en sus vidas esto está confirmado dice Calvino en el siguiente versículo que dice él da mayor gracia así que Santiago argumentando aquí ahora con sus lectores los está llevando en sus mentes a las escrituras ellos tienen conocimiento de las escrituras ellos saben perfectamente el espíritu santo la revelación que el espíritu santo que ha dado y la pregunta de Santiago es esto a estas personas que están enamoradas con el mundo esas personas que quieren seguir que han tomado la decisión de seguir con el mundo pero sin renunciar a su profesión de fe la pregunta de Santiago es esta pensáis vosotros que profesáis tener el espíritu santo en vosotros que este espíritu que os está llevando va a llevaros contrario a lo que él ha revelado en la escritura el espíritu santo se va a contradecir os va a decir a vosotros una cosa os va a animar así en este camino del mundanismo evidentemente que no el espíritu santo jamás va en contra de lo que es su voluntad revelado en la sagrada escritura así que hermanos amar al mundo en lo más mínimo no solo es negar la escritura es vivir en contra del autor de la escritura quien supuestamente mora en el corazón el que lo hace debe cuestionar seriamente la veracidad de su profesión de fe eso es lo que Santiago está diciendo bien si vosotros vais en ese sentido y aquí la prueba pensad en eso el espíritu que ha revelado la escritura evidentemente no es el que nos está llevando así que tenéis que cuestionar la veracidad de esta profesión que estáis haciendo porque por mucho que profesa si su forma de vivir muestra lo contrario su profesión es falsa nos recuerda aquella afirmación de Cristo en su último discurso cuando dijo a sus discípulos si me amáis guardad mis mandamientos esto es la prueba no basta simplemente decir yo amo al Señor Jesucristo y vivo de cualquier manera no es que hay una relación inseparable entre lo que lo que es el amor de Cristo en el corazón y lo que es la palabra de Dios lo que Cristo declara a continuación es muy pertenente a lo que Santiago está enseñando aquí en todo este pasaje Cristo sigue diciendo y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre quien es este este consolador dice el Espíritu de verdad el Espíritu que da la verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis ¿por qué? porque mora con vosotros y estará en vosotros y siempre que sea así nuestras vidas nuestra profesión de fe tiene que ir en conformidad a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios revelación de este mismo Espíritu eso es la prueba definitiva ¿dónde está nuestro amor? ¿cómo se expresa? a menos que se que es expresado en obediencia a la palabra es entonces mentiroso es engañoso así de claro finalmente se trata también de una hostilidad que acaba fijaos en esto esta hostilidad acaba renunciando el perdón renunciando el perdón el versículo 6 comienza con esta tremenda afirmación pero él el Señor el Espíritu del Señor da mayor gracia gracia la cuestión es ¿a quién o a quienes da el Señor mayor gracia? bueno Santiago aquí responde y responde citando Proverbios 3 34 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes los humildes son aquellos que se han humillado delante del Señor para recibir a Cristo como su Salvador obtener el Espíritu Santo como el el amo de sus seres allí es donde el Señor da el mayor gracia pero luego hay otros otros que no quieren humillarse y entonces aquí dice Dios resiste a los soberbios esto es el gran peligro de esta hostilidad va cada vez más pero en realidad va cada vez más renunciando la gracia de Dios renunciando el perdón que Dios ofrece en el Evangelio a todos aquellos que se humillan y que doblan la rodilla delante del Señor Jesucristo para recibirle como su Salvador personal Dios resiste a los soberbios la palabra soberbia aquí describe aquellos que se crean superiores a todos los demás literalmente y en este caso particularmente superiores a la misma palabra de Dios son capaces de sentarse juzgar la palabra de Dios encontrar toda clase de contradicción en la palabra del Señor así es su soberbio ponerse así en contra de Dios juzgar a Dios juzgar la palabra de Dios y que dice Dios resiste no hay salvación no habrá salvación no habrá perdón para esta clase de persona eso es la sabiduría del mundo pero Santiago ya había tratado ya había mostrado de dónde viene esta sabiduría capítulo 3 versículo 14 y 15 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactáis ni mentáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto no es sino terrenal animal diabólica del mismo diablo concluyendo ya que nuestro tiempo va volando y aquí las pruebas que manifiestan los enemigos de Dios a pesar del hecho que pueden encontrarse en la membresía de una iglesia cristiana una iglesia evangélica una iglesia reformada todo se reduce a una sola cosa todo se reduce a una sola cosa que más amas que más amamos amamos más a Cristo o amamos más al mundo y recordaos esto de nada sirve decir amamos más a Cristo si resulta que la vida que llevas está contradiciendo todo lo que dice porque está mostrando una vida que está más bien pegado al mundo y las cosas del mundo aquellos por otro lado que son sinceros no son perfectos tiene que muchas veces confesar cuántas veces he sido pegado por la influencia del mundo cuántas veces el mundo ha hecho su influencia sobre mí pero no obstante yo amo más al Señor la gracia del Señor si ha obrado en mi vida y a pesar de que muchas veces me enfrío muchas veces me aparto muchas veces me encuentro en el mundo mi corazón de verdad ama al Señor pues la promesa entonces es eso él da mayor gracia hermanos cuando estamos pensando en este peligro que Santiago está tratando aquí un peligro muy real para cada uno de nosotros un peligro que seguramente todos podemos dar testimonio de su realidad de alguna manera en nuestras propias vidas pero fijaos hermanos lo que el mensaje de todo eso es para el auténtico creyente el Señor da mayor gracia en otras palabras la gracia del Señor es tal que nos puede hacer vencer el mundo que no tenemos que rendirnos que no tenemos que mirar todos esos poderes y fuerzas que hay ahí y sentarnos y cruzarnos los brazos y decir bueno que puedo yo hacer con todo eso yo no soy capaz efectivamente no somos capaces pero él da mayor gracia como lo conseguimos de la misma manera que lo conseguimos por primera vez cuando en nuestros pecados ausentes de la gracia de Dios en nuestros vidas clamamos a él y él en su gracia vino y nos salvó y nos sacó de nuestros pecados nos dio vida en el Señor Jesucristo pues esta misma gracia está obrando día tras día en nuestros vidas por medio de las escrituras el Espíritu Santo que está en nosotros por el fin que crezcamos para que seamos maduros para que seamos fuertes espiritualmente así que hermanos concluyendo lo que hay que hacer es cada día nada más de abrirnos los ojos darnos cuenta de que estamos todavía en este mundo exclamar a Dios Señor dame gracia para poder vivir este día para enfrentar todos estos peligros que me rodean para que yo pueda ser un testimonio para tu gloria porque así hermanos podemos gozar de este placer espiritual en comunión con nuestro Dios que así sea vamos a orar Señor Señor te damos muchas gracias por tu palabra dame la gracia Señor por la claridad con que nos hablas para mostrarnos Señor lo que a veces es el peligro en que podemos fácilmente caer y gracias Señor también porque por medio de tu palabra tú nos haces escudriñar bien nuestros corazones delante de ti y comprobar de que estamos viviendo de verdad en Cristo que tenemos el espíritu de Cristo en nosotros que tenemos su testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Señor te pedimos que tú obres en nosotros en esta congregación para que el mundo no haga su daño dañando el testimonio del evangelio apártenos más y más de este mundo de la maldad de este mundo y te rogamos Señor por aquellos que pueden estar entre nosotros escuchándonos en esta mañana que todavía están gobernados por este espíritu del mundo porque todavía están en sus pecados obras Señor en sus corazones para su conversión a Cristo para que ellos Señor tengan la certeza en su corazón de que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo bendícenos ahora como pueblo tuyo en nuestra comunión contigo en la mesa del Señor te lo suplicamos dando las gracias en el nombre de Cristo Amén Amén